En Perú, lo único más inesperado que otra reforma de gobierno es que el presidente Pedro Castillo deje de usar su característico sombrero blanco. Visto por primera vez el pasado 8 de febrero durante el juramento de su cuarto gabinete en seis meses, a Pedro Castillo se le ha visto ya durante tres días consecutivos irreconocible, con la cabeza descubierta, levantando dudas y bromas en las redes sociales. Según medios locales, parece ser que Castillo se reunió con un coach de liderazgo y desarrollo personal, y según sospecha el analista político Augusto Álvarez Rodríguez, éste le habría aconsejado de dejar de usar su sombrero. Un primer paso en el cambio de su gobierno, ya que hasta ahora Pedro Castillo no había fallado en usar su sombrero a lo largo de su campaña, ni durante encuentros con otros mandatarios, ni en declaraciones oficiales con organismos internacionales. Solo el tiempo dirá si una cabeza descubierta gobierna mejor, o si el sombrero se llevó consigo las buenas ideas.